Para toda la gente que nos sigue ahí en la página de Facebook, Grupo Secreto. Para toda la gente que nos sigue en Instagram, Snapchat, le vamos a enviar esto bonito. Esto dice... Un viambero de verdad, pero no es colombiano. Su nombre es muy popular, guapachoso mexicano. Tamaulipeco, matamorense, así en mi barrio, lindo y alegre. De humilde gente trabajadora, de oficios viles. Hay un maestro, una doctora, son muy gentiles. Un carpintero, un carnicero, un boticario, un caguamero. Barrio en realidad, es toda una canción. Por su iglesia sin igual, el sagrado corazón. Barrio Capilla, ese es su nombre. De maravilla, es su costumbre. Mi barrio en realidad, es toda una canción. Por su iglesia sin igual, el sagrado corazón. Barrio Capilla, ese es su nombre. De maravilla, en sus costumbres. En los bordos tan famosos, de mi capilla. Un paseíto que es muy sabroso, que les envidia. A un elotero, a un raspero, a un boticario. Guagua fresquero, a un cumbiandero. A un caguamero, ese es mi barrio. Muy cumbiandero, a un carpintero. A un elotero, a un caguamero. A un caguamero, a un caguamero. A un caguamero, a un cumbiandero. A un cumbiandero, así es mi barrio. Un cumbiandero.